Bueno, y aquí estamos con Nilda Rinaldi. Hola Norma. ¿Cómo estás, Hilda? Muy bien. Muy buenos días. Buenos días. Muy bien. Muy bien. Acompañándote un día más. Muchísimas gracias. No, por favor. Y trayendo lindos proyectos como siempre. Sí. Ese hermoso almohadón. Muy alegre porque ese floreado que le pusiste realmente lo levanta un montón. La combinación de los dos colores. La combinación de los dos colores. Sí, quedó muy linda. Las piedritas, que acá decía Lola, uy, qué paciencia. Pero es la terminación, realmente es una terminación. Hay que terminarlo y que quede lindo, lindo. Ahí está. Bueno, te escuchamos, Hilda. Gracias, Norma. Buenos días, señoras. Bueno, tenemos un esquema. En realidad, esta vez tenemos dos esquemas. Tenemos el de punto flor, que está hecho con el color verde, de 21 cuadraditos por 21. Dejamos los 5 centímetros y cada cuadradito es de 3 por 3. ¿Sí? Recuerden siempre dejar 5 centímetros todo alrededor para después poder hacer las tablitas, para poder coser, que nos quede bien. Para lo que es la parte que tiene la tela floreada, tenemos un esquema de 35 por 35 en el centro. Y después sumamos 3 por 3 para hacer los 4 cuadraditos que necesitamos para hacer el punto molinete. ¿Sí? ¿Por qué? Porque después necesitamos hacer las tablas para poder coser y hacer una terminación. Aquí queda el esquema. Vamos a comenzar. Bueno, el punto flor es algo muy sencillo. Tenemos el esquema marcado. Vamos. Hicimos un nudo. Trabamos. Del 1, del 1 vamos al 2, tomando con una puntada. Del 2 al 3. Del 3 al 4. Y volvemos nuevamente al punto 1. ¿Sí? Ahí tiramos y fruncimos. Automáticamente quedan los 4 pétalos. Voy a sostener. Voy a pasar el hilo. Ustedes pasenlo unas cuantas veces. Yo voy a hacer un poquito más rápido. Lo voy a pasar una vez. Abro. Y tomo del otro lado. ¿Por qué hago esto? Para que me queden parejos. Que todos los pétalos queden bien parejitos e iguales. ¿Sí? Si yo trabajo con el color hacia arriba, ¿qué significa? Que del otro lado me va a quedar otro diseño. Yo necesito el punto flor. Así que tengo que pasar sí o sí mi aguja hacia el otro lado. Puedo pasarla por la mitad, puedo sacarla a uno de los extremos. ¿Sí? Yo saqué, puse del centro y voy a sacar a uno de los extremos. En este extremo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Nuevamente, tengo que trabar porque si no, no puedo ir al siguiente. Voy al siguiente cuadradito, voy a salir en uno de los vértices y ahí voy a trabar. Así que voy a hacer un atraque de varias veces y vuelvo a hacer lo mismo. Voy del punto 1 al 2, del 2 al 3, del 3 al 4 y del 4 al 5, al punto 1, perdón. Y ahí tiro, tiro, frunzo y aquí tengo nuevamente formado el punto flor. Los cuatro pétalos, de un lado tomo dos y luego abro, tomo del otro lado y tomo otros dos. ¿Sí? Ahí voy a trabar, voy a rematar y nuevamente voy a pasar hacia atrás. Bueno, esto ya lo sabemos porque es el punto más básico, pero había que recordarlo. Nos va a quedar de esta manera. ¿Sí? De esta manera es como nos va a quedar la parte superior. ¿Qué es lo que hacemos? Le vamos a poner mostacillones. Al tono, yo busqué al tono de la segunda tela. Como tiene unas flores en turquesa, busqué turquesa, el color turquesa. Recuerden que después, para poder coser, nosotros tenemos que hacer todas las tablitas para que esto nos quede bien parejo, como lo vemos ahí. Podemos hacerla de esta manera. A mí, para esto, me gustó hacerlo así. ¿Por qué? Porque tengo todos los tablones puestos de la misma manera y me va a resultar mucho más fácil para después poder coser. ¿Sí? Aquí tengo lo otro. Bueno, muchas veces ya lo hicimos, pero por lo menos con dos podemos ver. Quiero mostrarle la segunda parte, que es con flor. Voy a trabajar una puntita, pero así vamos a hacer todas las tablitas alrededor para después poder aplicarlo. Voy con la siguiente. Yo tengo una tela estampada. La voy a marcar. ¿Sí? Recuerden que yo, de acuerdo a la tela que tenga, uso un marcador que después con el calor de la plancha se va. Es un marcador mágico. Si no lo pueden conseguir, con jabón, con tiza, de cualquiera de las maneras se puede hacer. ¿Qué es lo que hago? Del lado del revés, hago el punto flor. ¿Cuántos marqué? Como vimos en el esquema, marqué cuatro. Cierro de un lado y voy y remato del otro. ¿Sí? Una vez que lo tengo ahí, voy a cortar. De los cuatro lados es exactamente igual y me va a quedar esto. ¿Sí? Yo acá después tengo que hacer tablas. Y ahora, para hacer lo que es el punto molinete, ¿qué es lo que hago? Como siempre, tomo, saco por el derecho de la tela y aquí me va a quedar el punto armado. ¿Sí? Aquí lo tengo. El punto armado que también le puse a este un mostacillón del mismo tono. ¿Por qué tengo estas líneas marcadas? Para hacer esto. Si nos fijamos, todo alrededor tiene hecho una tabla. Vamos a dar unas puntaditas para ver cómo los tomamos. Lo tomamos en el centro. Doy aquí una puntada, remato, porque después voy a tener que tirar. Voy al centro. Voy al siguiente. Y nuevamente voy a ir aquí. Aquí me quedó formado el punto molinete, que es aquí donde lo hemos terminado. ¿Sí? Voy a rematar. Tomo los dos. Abro. Y tomo los otros dos. Aquí yo tendría terminado el punto. Voy a dar unas cuantas puntaditas y voy a rematar. Y ahí ya lo terminamos. Yo tengo la tabla que ya la tengo marcada con estas líneas. Simple. Muy simple. Nosotros vamos a ir a formar el tablón aquí. Aquí lo tengo. Llevo el del medio hacia allí. Y otra vez hacia el otro lado. Vamos a poner un alfilercito para que todos lo puedan ver. y les resulte después más fácil. De un lado y del otro. Y hacemos esto. Muy simple. Es clareado, soñado. Es divino. Ah, me encanta. Y aparte es tela mecánica. Tela mecánica. Sí, sí. También. Precioso. Sí, viene estampada. ¿Se debe lavar y no plancharla? Nada. Nada, nada. Nada. Tengo para sábanas también, ¿no? No. Tiene gruesa, mucho nylon. Ah, claro, para dormir. El poliéster que tiene. Demasiado. Sí, es demasiado. Por eso está bueno para estos puntos. No se digo porque no se arruga. No se puede dormir con tanto poliéster. No, no. Tiene mucho poliéster. Está muy bueno para hacer este tipo de trabajo. Como tiene un... Es gruesita. Claro. Y tiene una elasticidad. Claro, claro. Que el punto queda. Le da cuerpo. Le da cuerpo al trabajo también. El cuerpo, el... Está hermosa. El punto queda muy lindo, muy lindo. Muy bonito, muy bonito. Y es muy fácil. Así que ya hicimos las tablitas. Le pasamos una batilla. Y ya le hicimos el punto, ¿cómo se llama? ¿Qué punto me dijiste? Molinete. Este es el molinete. Molinete. Y aquí la tenemos terminada. Hacemos los cuatro puntos y hacemos las tablitas. Cosemos y ya está. Está armado. Divino, divino. Gracias, Norma. Gracias, Gilda. Nos vemos la próxima. Hasta la próxima. Dale. Ahora continuamos con Mónica Estudillo, que nos hace una bufanda en fieltro y presentamos a la ganadora de la máquina.